Si uno entrena y se sacrifica, puede dar todo de sí y Dios te va a premiar. Siempre y cuando uno entrene y luche por lo que quiere. Oye, Emiliano, y ya comenzó la prueba entre Isabel y Bestanza. Se viene con todo, eh. Se viene con todo la prueba de las mujeres. Vamos a ver quién gana, carajo. Veamos, veamos. Acá vemos cómo sale Paola en el zig-zag. En primer lugar. En primer lugar saliendo allá para Isabel Bestanza. No se queda. Acá el dosificar queda en segundo plano. Es el dardo todo desde el arranque. Así lo hace la campeona de Paraguay. Así lo hace la vicecampeona de Calle 7, Ecuador. Isabel Bestanza y Paola López. ¿Será esta una final adelantada? Veremos qué sucede. Señores, el trabajo. ¿Qué sucederá al final? Un minuto con tres segundos. Uno con ocho. Paola Isabel Bestanza. Peleando el acceso. Un minuto con 17 segundos. Tremendo lo que estamos viviendo aquí. Un minuto con 27 segundos. El paso directo. Tan solo en minutos conoceremos si es para Paola o si es para Isabel Bestanza. Uno con cuarenta. Tremendo lo que se vive. Buen trabajo de Isabel Bestanza. Un minuto con cuarenta y nueve. Un minuto con cincuenta y cinco segundos. Seis de la tarde con cuarenta y siete. Estamos en vivo. Este es el paso directo. Entre Isabel Bestanza y Paola López. En primera instancia. Andrés Gil. Le ganó a Fabio Agostini. Y en el especificado. A las individuales. Donde todo es todo. Paola toca. Toca la campana. Dos a dos. Dos minutos con 20 segundos. Esto no se termina. El paso directo. El tan anhelado. Iniciado. Querido. Amado. Este es el paso casi en esa recta. Falta poco Ecuador para conocer. ¿Quiénes son? ¿Quiénes se ingresarán? ¿Quiénes irán a esa parte final? Todos quieren el campeonato. El centro de la gloria. En calle siete tercera temporada. Dos minutos con 47 segundos. ¿Qué trabajo de Isabel Bestanza el día de hoy? Impresionante. El trabajo físico. El trabajo de cardio. Ha sido notable en toda esta semana. Desde la semana pasada de Isabel Bestanza. Ha sido increíble. Y ahora Ecuador. Entramos al último minuto. Último minuto. Isabel Bestanza demostrando por qué es la vicecampeona. Y por qué le quedó esa astilla. Ahí clavada. Queriendo esta temporada ser la campeona. Allá sigue. Tres minutos con 20 segundos. Lo vemos a André Gil. Apoyándola también a su amiga especial. Tres minutos con 21 segundos. Acá seguimos. Tres a dos. Estamos en vivo Ecuador. Seis de la tarde con 48 minutos. Este es el paso directo. Qué gran trabajo. Qué buenas competencias. Qué buenos enfrentamientos hemos tenido el día de hoy. Increíble. Tres minutos con 37 segundos. Esto no se termina. Allá va Isabel Bestanza. Sigue en su trabajo. Sigue corriendo. Allá va por la parte de la piscina. Allá tiene que subir y entrar en cada peldaño. Campanada para Favala López. Tres a tres. Tres minutos con 50 segundos. Me estoy quedando sin garganta. Pero esto es tremendo. Lo que estamos viviendo aquí. Tres minutos con 57. Quedan tres, dos, uno. ¿Y quién pasa? A la instancia de individuales. A la parte de final. ¡Ooooh! ¿Y qué pasó ahí? La emoción les pasó en alto. Un besillo vi por ahí. Isabel Bestanza. Isabel Bestanza.